Chavales, llega el momento, el rey del contenido en la plataforma de live streaming Twitch.com ha vuelto Hoy vuelve, si me río, regalo subs Hoy mi Paypal tendrá cero cargos No me voy a doblar ante ningún meme Ningún meme va a tumbarme Ningún meme va a tumbarme Pero maricón no quiero hacer eso, te estoy diciendo que me envíes un vídeo y metiendo en el pito una sandía cuadrada Pero os lo optimido No puedo reírme, no puedo reírme Quiero reírme para expresar de alguna forma que esto es falso, pero no puedo reírme Os lo haces o te baneo de Twitch, tú decides, por favor, necesito material, estoy horny Por favor, quien quiera ser mod, me puede pasar un vídeo del metiendo la tula entre el colchón y el somier Tienes que cortar una esponja por la mitad Tienes que cortar una esponja por la mitad Para que le quede huequito La sometéis entre el colchón y lo que está debajo del colchón, el somier, la ponéis ahí Y luego metéis la tula dentro de la esponja Pasarme foto, vídeo o gif de eso Y si me gusta es moda automático, ¿de acuerdo? ¿Este es el nivel? ¿Este es el nivel? Si te más de 40 géneros, tu personaje es hombre o mujer Ok, tío, un comentario bastante cis hetero por tu parte Ningún meme va a hacerme sangrar, nunca Video para YouTube Otra vez, tío Otra vez ¿Cuánto dinero me van a hacer perder los putos monos, tío? Llegaron los autistas, bebé Lo peor es que sí que ha sido un mono nuevo, tío Ha sido el puto mono de siempre, tío Ha sido el puto mono de siempre, tío He tenido un error Me he reído una vez He fallado una vez Pero para que caemos, chad Así es Para levantarnos No me voy a reír nunca más En mi vida Se acabó el reírse Te mentí, no tengo Netflix y tampoco vamos a coger Vamos a ver un film europeo de 4 horas en blanco y negro Pues ojalá, tío Mi tipo de plan, en verdad Esto es broma, tío Un poco xenófobo, ¿no? Este meme No sé, es que a mí las bromas Lo de peruanos Me intento explicar a mi primo Que ha jugado al fornite Que ve mucho al grefe este Me intento explicar que lo de los peruanos Era una broma A ver, yo entiendo que sea una broma Pero no sé, me parece A mí es que el... no sé A mí es que yo siempre... no sé, no sé Entiendo que lo de los peruanos es una broma En internet, en Taringa O en Facebook Gaming Entiendo que es una broma la de los peruanos Pero no... En verdad esto es bastante gracioso Lo que pasa es que ya lo había visto Casi me río En verdad casi me río Pero ya, la verdad que este meme ya lo había visto Coronilizadores ingleses al ver a las nativas Ay, yo, qué asco, qué asco Quita, quita Coronilizadores españoles al ver a las nativas Hoy se folla No nos doblegamos ante ningún meme No me pienso reír No cuenta, chavales, no puede contar Es que os lo prometo que lo único que me ha hecho gracia es esto, tío Que prometo que me ha hecho gracia esta imagen, tío ¿Qué parte de mi cerebro activa el ver a un mono en baja resolución, tío? ¿Activa algo mi cerebro, tío? Que no entiendo Ha sido una risa minúscula, tío Ha sido medio píxel de risa, tío Chavales, ¿puedo regalar tres? No es justo que cuente como una risa completa Vale, cuatro Voy a regalar cuatro Cuatro He fallado Dos veces Una y media Me he reído He caído En la vieja trampa Del mono con Hei ya de fondo He caído en la vieja trampa Del mono dando vueltas Y luego he vuelto a caer En la vieja trampa Del mono En baja resolución He caído Pienso levantarme Más fuerte Que nunca Da igual cuantos monos haya Da igual lo baja que sea resolución Da igual que sea un mono Da igual que sea un primate Da igual que sea un chimpancé Da igual que sea un gorila dando vueltas Me da igual que esté en 1080 En 4K O en 120 píxeles No pienso volver a reírme Hoy no Hoy no Hoy no He tocado fondo Pero pienso levantarme No pienso volver a reírme Hasta aquí hemos llegado No pienso volver a reírme Vamos allá OMG Ella es literalmente yo No pienso volver a caer Sé que no me lo voy a poner fácil Sé que no me lo vais a poner fácil Sé que no me lo vais a poner fácil Pero no pienso volver a fallar No pienso volver No pienso volver a un toque Sé que no me lo voy a poner casi Sé que no me lo van a辛igar Sé que no me voy a poner casi Así que y estásizer Sé que no eres Sé querite bien Sé que te rota Sé que Sé que le voy a poner Sé que no gotoor Sé que le Vedo Sé que la smell Sé que lo va a añadir ¿ MB布ta o Sé que no? Sé que debes Sé que los portes Eres más fuerte que esto Eres más fuerte que esto Eres más fuerte Que un chiste contra Orgulloso de pertenecer A la familia LGTB Eres mejor que esto Eres más fuerte que esto Puedes con vos Estaba un desfunado porque Estaba un pedófilo porque Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Yo después de reírme con un chiste de una Por cierto, he visto el otro día y me pregunté si era posible ¿El qué? Una pareja viendo al tonto este Al tonto este que solo sabe decir maricón Cuando quieras Ojalá esta conversación sea verdad, tío Esta conversación fuese verdad, me haría muy feliz Mi viejo muere, mi familia No es gracioso, no es gracioso ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Cuando el gato se te escapó Y tu madre, tú eras pequeño Y tu madre te intentó convencer No solo de que no era culpa de nadie Porque el gato de alguna forma mágica Había conseguido sin pulgares abrir la ventana Y sin ir por ella, sino que encima te inculcó Unos valores completamente racistas y clasistas Y le echó la culpa de la desaparición del gato A los gitanos que vivían al final de la calle Como si los gitanos tuviesen algún interés En secuestrar gatos o en comérselos ¿Te acuerdas? Eso fue triste en tu vida ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de eso? No joda, profe ¿Cómo se siente si fuese? Claro, es gracioso porque se te pone la tita dura Claro, pero que cuando tocas poner en clase Es cuando, justo cuando tienes la tita dura La mayor riqueza en la vida se llama Vídeo de Tam jalándose la nutria Las pibas Ay no, que asco Los pibes Oye, de verdad estoy alucinando Pero que sí, que sí Mira como machaca Tres huevos, eh Uno, dos, tres Perfecto, no se le rompen Oye, pero que pasada de vídeo Estoy flipando Míralo, míralo, míralo Perfecto Como todos aquí Como todos aquí supongo PS5 Es anunciada Chicas de pelo azul Llegaron los autistas, bebé Hoy se ve difícil Esta mierda la he puesto a prueba Me ha puesto a prueba Esta gilipollas Y lo peor es que Ni siquiera es la primera vez que lo veo Es que ni siquiera es la primera vez que lo veo Este vídeo lo habré visto cinco veces Ya lo tengo en la galería del móvil Habré visto cinco veces este vídeo Me sigue haciendo muchísima gracia ¡Gracias por ver el vídeo! 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 ¡Gracias por ver el vídeo!